Trabajo, ilusión, sentimiento solidario. Así es Castro, en el caso de Castro, suben los alumnos de Castro, ahí está el ejemplo, en el ritmo. Los alumnos de Castro, ellas y ellos, van subiendo, intentando el cuadro de la caja de las emociones, en el bloque, a la idea de todo vino a poquito, o van subiendo. Un aplauso para los chicos y chicas de Castro. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!